Bien, buenas tardes, bienvenidos a una entrega más de pláticas sobre seguridad informática. En esta ocasión vamos a hablar sobre el phishing y para ello me acompaña el ingeniero Mauricio Velázquez. Y bueno, su servidor Cuauhtémoc Vélez. Y vamos a dar inicio a esta plática que en particular se nos hace muy interesante por la forma en cómo actúa este tipo de ataque. Vamos a iniciar entonces. Y bueno, ustedes vean esta imagen, es Beware of Phishing, es algo así como cuidado con el phishing. Y lo que vemos aquí en la imagen, pues es una persona que está lanzando un anzuelo y está pescando justamente a otra persona. En lugar de pescar un pez, pues está pescando una persona que tiene a su lado una computadora. Eso reduce, o eso es una imagen interesante porque eso es justamente el significado del phishing. Aunque phishing en inglés debería escribirse, el acto de pescar como tal, que es phishing, debe escribirse con F. Realmente se está escribiendo con PH. ¿Por qué? Porque en el slang o en la jerga informática o en la jerga más que informática de los hackers, utilizan a veces otro tipo de letras para representar una palabra. Por ejemplo, esto viene, proviene de la ph, se dice que proviene del phishing, del phishing que es una acción que se llevaba a cabo hace muchos años de hacer una especie de hacking telefónico. ¿Sí? Y por eso se utilizaba la PH de phone, de teléfono, y de ahí se tomó phishing, la palabra phishing. O más bien las palabras, las letras PH. El phishing como tal es un método que los ciberdelincuentes utilizan para engañarle y conseguir que revela información personal como contraseñas, datos, datos de tarjetas de crédito y de la seguridad social y números de cuentas bancarias. Lo hacen mediante el envío de correos electrónicos fraudulentos o dirigiéndose a otro sitio web, a un sitio web falso. Básicamente el phishing es una técnica que utilizan los ingenieros sociales, o sea, no es propiamente un malware. Sí pueden utilizar un malware, pero estrictamente hablando, el phishing como tal no es un malware. Entonces, es simplemente lanzar un ataque, o sea, lanzar un anzuelo justamente, pero no nada más lanzan un anzuelo a un solo usuario, sino lo mandan o lo lanzan a múltiples usuarios. Y cuando hablo de múltiples, nos estamos refiriendo a miles o quizá millones de usuarios. O sea, normalmente estos ataques son masivos. Y de esos miles o millones de usuarios, pues algunos, un porcentaje quizá bajo, pero es suficiente para los atacantes, pues van a caer, van a pescar el anzuelo. Y van a proporcionar información que normalmente es información personal o información de tipo financiera. ¿Por qué es una técnica de ingeniería social? Porque finalmente el ataque, que es un mensaje de correo electrónico en su gran mayoría, el contenido es hasta cierto punto convincente, o es amenazante, o por lo menos me genera cierto nivel de duda. Y esta duda hace que justamente actúe. Y normalmente la forma en como actuamos es presionar un clic, abrir el archivo, o llenar un formulario, si es que así me lo solicitan, etc. Entonces, ¿qué menos debería ser realmente la acción? Vamos a ver más adelante qué es lo que deberíamos, cuáles son las acciones que debemos llevar a cabo como medida preventiva. Ustedes seguramente, seguramente han escuchado, o más que escuchado, han visto en los correos electrónicos este tipo de frases. Presiona aquí para descargar su estado de cuenta, en algún correo que recibieron quizá de una institución bancaria. Acceda al siguiente link para conocer sus adeudos. Ya cuando se habla o se menciona la palabra adeudos, cuando se menciona las palabras estado de cuenta, cuando se menciona la palabra servicios de administración tributaria, pues automáticamente nos genera cierto grado de tensión, o de preocupación. Y queremos saber qué es lo que está ocurriendo, porque estamos presuponiendo de que es la institución bancaria, o la institución federal, o cualquier instancia, la que nos está mandando información que nosotros debemos revisar, porque de lo contrario, pues podemos tener alguna consecuencia. Para evitar sanciones, revise detenidamente el documento anexo. Entonces, híjole, bueno, ya siento que va a recibir una sanción, entonces presiona un clic en el archivo PDF, o en el supuesto archivo PDF. Mulda por incumplimiento de obligaciones fiscales. Pues automáticamente nos genera tensión, nos genera temor. Es muy importante actualizar sus datos mediante el siguiente enlace. Y bueno, aparecen ahí los links, supuestamente del SAT, o supuestamente de la institución bancaria, y presionamos un clic, y nos manda a la página web, o nos manda un formulario, y pues por las condiciones o características de esas páginas, pues estamos asumiendo de que es una página legítima, que sí proviene justamente de la institución que supuestamente lo está enviando. Sí, últimamente he llegado a ver mensajes que más bien buscan engancharte, o que entres información, o que te instalen algo, que ya veremos después ese tipo de procedimientos, con mensajes que vienen dirigidos de que WhatsApp ha retenido tu mensaje de audio, que tienes una amistad nueva en alguna red social que a lo mejor ni manejas, pero que te está buscando. Y sobre todo, uno muy interesante, muy curioso, viene el gancho de mira las fotos de fulanita de tal, que ya le pasó a un ministro de Economía en una conferencia, que eran las fotografías de Carla Bruni, la exesposa de Francia, de uno de los expresidentes de Francia. Entonces, no solo es por el temor, por el lado del temor, los mensajes que te estén amenazando, de alguna sanción económica como llamar cocuta, también es por la parte llamativa de las redes sociales o de un mensaje perdido, ¿no?, que tienes. Sí, o sea, hay que también considerar, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que los ataques, si bien es cierto, son predominantemente hacia, el objetivo es el correo electrónico, los buzones de correo electrónico de los usuarios, también es cierto de que no son las únicas formas en cómo actúan los delincuentes, los ciberdelincuentes, sino utilizan otros medios, ¿sí?, como pueden ser las redes sociales, como pueden ser los mensajes de teléfonos celulares, o incluso vía telefónica. Entonces, eso lo vamos a ver, vamos a ver como esas variantes del phishing, ¿sí? Pero bueno, el ataque fundamental, el ataque más que hoy por hoy se está presentando con más frecuencia, es justamente a través del correo electrónico. Vamos a ver algunos datos. Esto, no pienso agobiarlos con estadísticas, mucho menos, pero creo que estos datos son interesantes, ¿no? Estos datos me están representando el spam. No sé si recuerden, en la sesión anterior hablamos sobre el spam. ¿Qué es el spam? Es el envío de correo masivo basura. Normalmente son los correos electrónicos que recibimos sobre publicidad. Publicidad que ni siquiera nosotros hemos aceptado, o es publicidad no deseada normalmente, ¿no? Nosotros nos están atacando, nos están invadiendo constantemente. Eso se llama spam. El spam ha crecido, de hecho esta es una estadística de entre el 2015 y el 2016 sobre la cantidad de spam que reciben, que se reciben en los equipos de cómputo. Pero la franca roja está indicando el spam que tiene añadido malware. ¿Qué es el malware? El malware, recuerden que son, es software que genera cierto tipo de daño en el equipo de cómputo. ¿Sí? Y cuando hablamos de daño, no necesariamente significa que me descomponga el equipo de cómputo, sino puede ser un spyware, por ejemplo. Un spyware, ¿qué es? Es un programa que en el momento que se instala en mi equipo empieza a ser un monitoreo de las acciones que yo estoy efectuando en mi computadora, ¿no? O puede ser que efectivamente sea un virus también. O puede ser que efectivamente sí sea un software que genere algún tipo de daño en mi equipo, que borre información, que dañe archivos, etc. Aunque la tendencia actual no es ya dañar información. La tendencia actual es hacer labores de espionaje, robar o extraer información y después realizar actos o de extorsión o actos fraudulentos con esa información. ¿Sí? Ya en la época de hacer daño como tal, a menos que ya sean ataques muy específicos, muy concretos, ¿sí? Como el ciberterrorismo, digamos. Pero realmente ya en lo común es para robo de información, para suplantación de identidad o para cometer actos fraudulentos. Entonces, vean que esa franja, sobre todo en el mes de septiembre del 2016, esa franja roja se incrementó. O sea, se ha ido, se incrementó y bueno, ha bajado. O sea, sí ha tenido periodos, periodos variantes, variables, perdón. Pero sí está existiendo esa tendencia de añadir, no nada más es mandar el correo electrónico, sino añadir malware a esos correos electrónicos. Bien. Otro dato, este, es estadístico. De hecho, a mí me llamó mucho la atención estos dos. Son dos datos muy sencillos. Dice, de acuerdo a Simon Tech, 2017 Internet Security Threat Report, los mensajes sobre facturas falsas son el principal señuelo para el phishing. Pero estos son datos en Estados Unidos. Aquí en México hay como que cierta variabilidad. Y seguramente a más de uno de ustedes les ha llegado un correo electrónico sobre, de la Comisión Federal de Electricidad, o de alguna institución bancaria, del SAT, o incluso de la, de una empresa que se llama Facturación Electrónica. Electrónica. Sí. Y aquellos que, pues, facturamos y que ponemos nuestro correo electrónico para que nos lleguen los archivos, este, PDF o el archivo HL, Excel, XML, este, pues, es común que recibamos ese tipo de, de, de documentos, ese tipo de archivos. Pues, ya existe un, un ataque de este, de este tipo, ¿no? que recibimos de Facturación Electrónica y nosotros confiadamente presionamos un clic en el archivo porque creemos que es la factura en PDF y yo, sorpresa, resulta que no es así, sino accede a una pantalla donde tal vez me empieza a pedir algunos datos o me obliga a presionar un clic y se instala un malware en mi computadora. ¿Sí? Y ese malware, pues, puede ser algo así como incluso un ransomware, que son los programas que lo que hacen es, este, que secuestran la información, la encriptan, y piden después dinero para, para poder recuperar esa información. Y el otro dato, y esto sí es, yo creo que nos podría auxiliar tal vez algún, algún psicólogo, el 78% de la gente dice estar consciente de lo riesgoso que representan los links desconocidos en los mensajes de correo. O sea, la gente sabe que es riesgoso presionar un clic en un link o en un botón o en un archivo. O sea, esto es una recomendación recurrente que normalmente estamos escuchando o estamos leyendo y curiosamente la gente, a pesar de saber eso, le da clic. O sea, presiona un clic en el link porque tal vez no quiere saber qué es lo que va a suceder. No sé si es parte de la idiosincrasia o es parte de la naturaleza humana decir, bueno, pues voy a aceptar el desafío y presiona un clic en el link a ver qué pasa. Pero desafortunadamente el link aparentemente inocente pues no sé si ahorita vamos a ver un poquito más sobre esos links o sobre esos clics inocentes. También creo que muchas veces que hay uno engañado por la velocidad de las cosas. Te llega el correo electrónico y empiezas a leer que es una alerta de la comisión bancaria que es una alerta del CFE que te van a cortar la energía eléctrica porque tienes un adeudo. Revisas rápidamente el correo porque ya sabes tienes algo de experiencia y no quieres caer tan fácil en un engaño pero no lo revisas con cuidado y no te das cuenta que algo cambió con respecto a los que sí son válidos y por eso te dejas enganchar. La tentación pues esa nunca nos la vamos a quitar de encima en algunos casos. Sí, si es muy tentado presionar clics entonces pues lo hacemos normalmente lo hacemos. Pero debemos tener la conciencia de que al presionar un clic sin saber bien a bien qué es lo que puede llegar a suceder y en particular en los correos electrónicos pues hay que aceptar en un momento todas las consecuencias o el riesgo que conlleva el presionar un clic sin saber a ciencia cierta lo que puede suceder. Y justamente para eso son estas pláticas porque podemos identificar y no es tan complicado hacerlo identificar aquellos riesgos. La gente cae víctima de phishing normalmente cae víctima de phishing por fundamentalmente tres elementos básicos ¿no? Por un lado es desconocimiento la gente en realidad y justamente lo que comentábamos no tiene la certeza de que algo puede ocurrir a su equipo porque no lo está viendo simplemente presionas un clic ves que tal vez aparece una página web o tal vez ves que está sucediendo algo en pantalla pero no va más allá y creemos que internamente no pasa nada cuando en realidad puede ser que sí esté sucediendo algo ¿ok? Puede ser también por temor si llegan mensajes de advertencia tales como si no actualizas tus datos que debes hacer esta actualización de manera inmediata debes presionar un clic aquí para evitar que tu cuenta sea cancelada en fin todos esos datos pues no, pues mejor si lo hago no vaya a ser la de malas que efectivamente me cancelen una cuenta que se me complique tal vez la operación o el trámite que debo realizar por lo tanto si es más cómodo si me aparece si me viene un mensaje de correo electrónico de la Comisión Federal de Electricidad y me dice ¿quieres ver tus adentos? ¿quieres ver tu estado de cuenta? presiona este clic en este link pues es mucho más sencillo para nosotros si lo hacemos ¿sí? o también puede ser por curiosidad simplemente el tener el deseo de saber qué es lo que va que puede suceder ¿no? ok entonces esos tres elementos son los que pueden originar que caigamos como víctimas de phishing phishing y algún otro tipo de amenaza bien el proceso básico de phishing ya para irnos centrando un poquito más sobre el tema este proceso son fundamentalmente cuatro pasos pasos muy genéricos primero el phisher el phisher es la persona que lanza el ataque justamente lo que hace es mediante un servidor pues lanza un ataque a diversos correos electrónicos para eso se tiene pues ya todo el software se tiene toda la maquinaria para poder lanzar un ataque y en qué consiste en enviar masivamente correos electrónicos a diferentes destinatarios ¿te acuerdas cuánto costaba mandar un correo spam en la dark web? en la deep web no, no recuerdo ahorita pero es que dependía dependía mucho de este de la legitimidad si los correos electrónicos ya habían sido revisados por ejemplo en la dark web o en la web oscura si hay una serie de tablas que indican los precios de los ataques entonces un ataque de spam por ejemplo puede costar de 300 dólares o puede costar 100 dólares o puede costar 1000 dólares dependiendo del volumen de de correos electrónicos que se mandan la legitimidad o incluso si son correos electrónicos ya mucho más específicos de acuerdo al tipo de personas que se traten o sea puede ser que yo pueda lanzar un ataque únicamente a ingenieros o puede ser que lance un ataque únicamente a personas que les llame la atención los automóviles o los automóviles deportivos entre más específico o más especializado sea las víctimas a las cuales se van a lanzar ese ataque es más caro representa mucho más caro ¿no? y que no son los que corromp los spammers que son los que lanzan ese tipo entonces en este momento tenemos una inversión de 100 200 dólares para enviarle a 10 mil personas ¿no? correo electrónico si, si, si o sea y bueno una parte de lo que voy a recibir como recompensa ¿no? como recompensa de esos ataques si llega a ser cuboso digo no, no, no quiero comentar mucho menos pero para quienes lo hacen si les resulta rentable o sea pueden ellos invertir en el ataque pero sabiéndose que van a tener un beneficio económico a cambio de a cambio de ello ¿no? entonces se lanza el ataque que es un envío de email masivo y una vez que que se logra que algunos usuarios logren pescar el anzuelo se obtiene la información mediante los enlaces fraudulentos ¿sí? y una vez que yo tengo esa información vamos a suponer que yo lanzo un ataque y mediante una técnica que es un programa que se llama Keylogger yo puedo este simular una pantalla de captura una pantalla de captura de información o sea lo que se llaman formularios y escribir mis datos personales ¿no? por ejemplo lanzo al mando los datos personales y entonces el Fisher lo que va a hacer es ir captando mediante ese programa falso o supuestamente legal va a ir capturando la información toda esa información la va a ir capturando y esa información ya sea que la utilice él mismo o bien que esa información la vaya almacenando en una base de datos y posteriormente la venda en la dark web porque también pueden hacer eso ¿sí? o pueden hacer selección de datos del tipo de víctima que se trate y pueden lanzar este pueden pueden vender esa información entonces o bien pueden acceder a la cuenta de la víctima dependiendo de cuál sea el interés que tenga el Fisher acceder a la cuenta y ya sea mediante un proceso que se llama suplantación de identidad o sea hacerme pasar yo por alguien que realmente no soy por lo general un quebranto económico pues accediendo tal vez a las cuentas a las tarjetas bancarias realizando alguna operación bancaria transferencias etcétera o pagos electrónicos en fin ese sería el proceso general el proceso básico de phishing aunque existen sus variantes viéndolo ya en un esquema aquí tenemos tenemos aquí al remitente en este caso sería el Fisher lanza el remitente un aquí estamos representándolo con un solo mensaje pero realmente es un mensaje son si pueden ser cientos, miles o millones de mensajes si hacia los destinatarios entonces se lanza el mensaje el mensaje lo recibe el destinatario el destinatario lo que hace es abrir el archivo el mensaje perdón abre el mensaje y justamente aquí estamos representándolo mediante un link o sea puede ser un mensaje que venga bien elaborado hay mensajes que son evidentemente sabemos que son que son evidentemente lanzados por personas que ni siquiera saben escribir ¿no? pero aún así a veces hay gente que le da click y simplemente lo podemos identificar por ejemplo con falta porque tiene falta de ortografía ¿te acuerdas el clásico del rey sudafricano que te pedía tu cuenta para hacer una transferencia? sí ese estaba muy mal redactado por ejemplo pero los últimos que hemos visto el de CFE estaba perfecto sí la Comisión Federal de Electricidad había lanzado unos mensajes no sé si les llegaron sobre la revisión de su estado de cuenta pero era un ataque bien elaborado porque aparecían los datos aparece el logo aparecía mucha información la redacción las características de la redacción estaban también elaboradas que decían no pues esto sí viene uno que más o menos está metido en el ambiente es que sí viene de la Comisión Federal de Electricidad pero no se pone a pensar pues la Comisión Federal de Electricidad no utiliza yo no le pedía a la Comisión la Comisión no tiene mi correo electrónico ¿no? o también que me había llegado me llegó en una ocasión de Telcel el número fijo de mi casa no está mi nombre y por qué me llegó un correo electrónico además diciendo que yo tenía que revisar mi estado de cuenta por algunos adeudos que existían entonces al hacerse ese tipo de preguntas ya de antemano pues ya estamos diciendo no es imposible que me haya llegado información a mi correo electrónico que provenga de una fuente legítima ¿sí? bueno entonces aquí tenemos aquí estamos representando el mensaje ese mensaje es un texto y ese texto contiene un link ¿sí? la gente se va con la finta porque en el link aparece el link legítimo supuestamente ¿no? o sea www.cfe.gov.mx o www.cgov.mx pero en realidad pues es una pantalla porque no es un no es un link legítimo entonces yo le doy un clic y al momento de darle un clic me manda a la supuesta página web legítima ¿sí? del banco en este caso es de un banco entonces me piden los datos para acceder pues me pide algunos datos esos datos pues normalmente es el número de tarjeta y la contraseña entonces ¿qué sucede? que esta página web que aparentemente es legítima realmente tiene un programa que se conoce como keylogger los keyloggers ¿qué son? son programitas que están registrando todo lo que yo tecleo ¿sí? lo están registrando en un archivo por eso se llama keylogger log es como este sería como registro ¿no? de datos ¿sí? como bitácora y esos datos se van almacenando en un archivito y ya cuando le doy aceptar ¿qué sucede? pues aparentemente no sucede nada sino me está enviando de la página falsa me la está enviando a la página legítima y yo digo bueno ¿qué pasó? no sé qué fue lo que sucedió porque además yo no estoy viendo que hay un keylogger obviamente eso está oculto ¿sí? entonces se manda a la página web legítima y me vuelven a solicitar los datos digo eso es una forma en cómo actúa el phishing ¿no? y digo bueno pues vuelvo a darte claro porque cuántas veces no hemos tenido esa situación que yo estoy escribiendo algo y de repente pues no pasa nada y vuelve a aparecer la pantalla original o la pantalla de inicio ah bueno pues no me preocupa simplemente lo que hago es escribir nuevamente mis datos ¿sí? entonces me manda a la pantalla original para que no se despierte sospecha y ya accedo a la página web del banco empiezo a realizar algún trámite o lo que necesite ese es el proceso ya de entrada ahí lo que que sucedió que los que el phisher ya obtiene mi información o sea es una parte de la información no estamos diciendo que toda la información se lleve o se obtenga a través de esta de esta técnica sino que cuando ya se trata de ataques muy específicos o muy identificados esa es una forma de obtener más información pero puede ser la obtención de la información por otros medios y uno de ellos y perdón que lo diga pero son las redes sociales ¿por qué? porque no somos cuidadosos al momento de estar publicando la información publicamos fotografías publicamos a veces hay gente que se publica y se cuenta por Dios ¿no? o publica los números de tarjeta ¿sí? no estoy no estoy satanizando y mucho menos ni estoy denunciando las redes sociales pero debemos ser muy cuidadosos sobre la información que estamos publicando en ellas bien ahora vamos a regresar justamente al inocente click al recibir un correo electrónico y presionar un click ¿qué? podríamos estar permitiendo primero que se ejecute un programa como un spyware o keylogger que ya lo comentamos ¿sí? o podría ser algún otro tipo de malware redirigirnos a una página web aparentemente legítima como lo vimos en el ejemplo ¿sí? que manda un banco a la página web que además es relativamente sencillo hacerlo ¿eh? este y se manda a la página web del banco no me doy cuenta porque no sospechamos de que me esté enviando efectivamente a una página ilegítima una página falsa por las características propias de la página web porque es idéntica la dedicación que le pusieron para construir la página la replicarla tal cual hasta el más mínimo detalle hasta errores ortográficos se replican si es que la tiene la original sí exactamente entonces no nos damos no nos damos estrictamente cuenta ¿no? y ahorita vamos a ver cómo qué podemos hacer porque si ustedes dicen bueno pues entonces estamos amarrados de manos pues no no es así o sea existen varias formas en que podemos identificar o que podemos hacer como medida preventiva para evitar justamente caer en un ataque de phishing o bien puede ser que se esté abriendo un documento que contenga malware y ello implica que el atacante fíjense qué nivel de sofisticación pueden tener este tipo de ataques aparte de que me pueden extraer y pueden hacer mal uso de mi información personal pueden acceder podrían acceder mediante este malware instalado en la máquina acceso podrían tener acceso a mis archivos ¿sí? ¿y qué son mis archivos? pues no nada más no pueden decir bueno pues son mis tareas ¿a quién le importa la tarea que yo haga? no, pueden ser sus imágenes pueden ser sus videos pueden ser cartas pueden ser cualquier información que ustedes tengan almacenada que aparentemente algunos de ustedes podrían decir pues es que no tiene valor no, es que sí tiene valor porque se pueden utilizar justamente para cometer fraudes o para aplicar o realizar extorsiones ¿sí? o sea recuerden que los atacantes van tomando partes extraen partes pedazos de información y ya después conforman un perfil completo que no nada más que no necesariamente es de la persona a la cual atacaron sino puede ser tal vez de un familiar o tal vez de algún de algún amigo o de alguna otra persona que ustedes conozcan ¿sí? pueden tener acceso a la cámara a su cámara a la cámara de su computadora y pueden estar viendo lo que ustedes están haciendo por eso no sé si han visto que están vendiendo también unos unas comportas unas comportitas que ocultan las cámaras de las computadoras ¿sí? porque incluso los mismos hackers dicen no es que yo también estoy en riesgo de que alguien me ataque o meta un malware y pueda estar viendo todo lo que yo estoy haciendo ¿sí? pueden activar el micrófono también o sea no nada más lo que yo estoy haciendo sino lo que estoy diciendo o bien incluso pueden llegar a activar la impresora una impresora que esté conectada a través del cable o puede ser una impresora que esté conectada a través de un wifi o dispositivos a través de conexión bluetooth ¿sí? o sea todo ese alcance puede llegar a tener un ataque de phishing ¿ok? bien ahora ¿qué tipos o qué variantes de phishing existen? cuando sale el spear phishing el whale phishing o whale que le llaman el smishing o el sms phishing y el phishing fundamentalmente ahí parece que ahí están saliendo otros que son un phishing de hardware pero bueno ahí si yo no constate bien esa información pero bueno vamos a ver cada uno de ellos para que para que los para que los identifiquemos ¿no? pero en todos ellos sí me gustaría recalcar cuanta información acerca de ustedes está publicada y podría utilizarse esa información para cometer alguna estafa eso es algo muy importante que me gustaría que quedara ¿no? que quedara ahorita en la mente este video que vamos a ver no es el spear phishing aclaro ¿sí? sino más bien es la forma en que como los phishers pueden obtener información y ahorita vamos a ver ahorita vamos a mencionar algunas otras ¿sí? vamos a ver este video este Alex si nos puedes echar la mano ahí está Alex a ser listo pues ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 No! ¡No! No! ¡No! No! 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 va a hacer sentir a la víctima, la va a hacer sentir como que es 100% confiable el documento o el correo electrónico. Tienen que ser muy personalizados porque ya manejan información de la víctima y eso a mí me generaría confianza. Eso genera confianza y por lo tanto le doy clic en donde me indiquen que le dé clic. Y nuevamente, buscan obtener información confidencial, ya es información mucho más específica, la que se busca a través de estos ataques. Eso se da mucho en empresas y apuntan empleados y empresas específicos. El otro ataque, que es más o menos vinculado, es el whale fishing o wishing. Esta frase a mí me gusta mucho porque además aparentemente sería demasiado obvia, sin embargo no lo es. Si huele a pescado frito, se ve como pescado frito y sabe a pescado frito. La pregunta es, ¿será pescado frito? Todo el mundo, lógico por lógica, va a decir como consecuencia de lo que se está preguntando y de las características, va a decir, sí, efectivamente, pues es pescado frito. Sin embargo, en el whale fishing esto no aplica. Y ahorita vamos a ver por qué. El whale fishing, como tal, es otra de las técnicas, pero está muy orientado ya a los llamados CEOs o los presidentes de consejo en una empresa o a los directores de finanzas. Es también conocido como un business email compromise o BEC. Y este fishing es tremendamente sofisticado y es muy complejo. ¿Por qué? Porque lo que va a buscar el ciberdelincuente es tratar de inmiscuirse en la información existente en una organización, que puede ser aquí, también en el Instituto de Ingeniería, y va a empezar a indagar y buscar información que esté vinculada con aquello que quiere atacar. Normalmente esto se aplica mucho sobre todo para fraudes bancarios, para transferencias ilegales. Sí, pero no hablamos de mil dólares. Sí, no, no, o sea, se hablan de 20, 30, 50, 100 millones de dólares, transacciones de ese tipo. O sea, el esfuerzo es muy grande el que hace el Fisher porque se tiene que hacer muchos procesos, entre ellos suplantación de identidad, tiene que meter algún tipo de malware, se tiene que meter a los correos electrónicos de los ejecutivos, de los altos ejecutivos, tiene que aprender incluso cómo escriben los altos ejecutivos, se meten a las, tal vez mediante el malware pueden abrir un backdoor, o sea, una puerta trasera, para poder tener acceso a una base de datos, donde pueda visualizar la lista de proveedores, la lista de clientes, facturación, toda esa información la van recabando durante cierto tiempo, pueden llegar a ser incluso meses, y una vez que recaban información, que organizan esa información, pueden lanzar el ataque. Es un ataque prácticamente impecable, porque además, desafortunadamente, la gente cuando se da cuenta de que fue víctima de ese ataque, ya es demasiado tarde lograr recuperar, ya sea la información, o ya sea el dinero que fue robado. Sí, que uno se trata del tema de la información, porque el ataque no solo va dirigido a una transacción económica como tal, muchos ataques industriales, mucho espionaje industrial se logra por medio de esta técnica, haces creer a la persona responsable de un proyecto, y te entrega toda la información del mismo, o te da acceso, contraseñas, para entrar a otros sistemas, y poder sacar de ahí la información. Entonces, no solo es dinero, también es propiedad intelectual. Sí, exactamente. Por eso también mencionábamos el asunto de los institutos de investigación, porque sabemos que un instituto de investigación como el Instituto de Ingeniería, pues maneja proyectos. Y esos proyectos, pues son proyectos que pueden resultar en pérdidas económicas muy fuertes, si son robados, o si son utilizados por otras organizaciones, por otras empresas. Entonces, es un phishing dirigido a altos directivos, busca obtener información sensible, o transferir grandes sumas de dinero, que es justamente esa información sensible, son los proyectos, engaña a los empleados o clientes, haciéndose pasar por un alto ejecutivo, hay recopilación de información precisa, exhaustiva, durante mucho tiempo, se trata de conformar el perfil de aquella persona a la cual se va a dirigir el ataque, es muy pesada la recopilación de información. Pero, como lo han mencionado, entre más fácil soltemos la información, más fácil también va a ser el ataque. Y desafortunadamente, en México tendemos a soltar muy fácilmente la información. De cualquier tipo. Piensen ustedes, por ejemplo, cuando uno va a un restaurante, cuando uno va a un restaurante y nos piden hacer la evaluación del servicio y de la comida, pues nosotros podemos evaluar, ¿por qué no? Pero nos piden nombre, correo electrónico, dirección, fecha de nacimiento, todos esos datos, digo, pensemos en la buena fe de las personas, o la buena fe de los restaurantes, ¿no? Pero tal vez no así de algún empleado que utilice esa información, la empiece a registrar, y la emplee de manera inadecuada. Como lo que acaba de pasar ahorita, con la lista que está allá, con el ingeniero Marco. ¿Cuántos de ustedes puso su nombre verdadero? ¿Todos? ¿Todos pusieron el verdadero? ¿Cuántos pusieron un correo falso? ¿Nadie puso su correo falso? Bueno, qué bueno que confían en nosotros. No se preocupen, las listas son muy confiables, no se usan para distribuir material ni nada, pero deben de tener cuidado cuando sueltan la información, ¿no? ¿Para qué? ¿Con qué motivo? ¿Por qué? Sí, sí, evidentemente, no, no. No pensamos hacer mal usar la información o mucho menos, ¿no? Pero sí hay que tener cuidado a quién le estamos entregando esa información, ¿sí? Porque el solo hecho de tener un correo electrónico, piénsame de esta manera, tenemos dos debilidades. Una, quedamos de una manera muy fácil, soltamos de una manera muy fácil la información, como nuestro correo electrónico. Está bien. El gran problema, ¿cuál es? Que en la contraseña que nosotros armamos son contraseñas que son fácilmente predecibles. Que ese es otro detalle, ¿eh? Ese es otro punto. Nos resulta más fácil poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, ¿no? O poner mi RFC, o poner algo que para los hackers resulta altamente predecible. Y que además ellos utilizan algunas técnicas, entre ellas la técnica de la fuerza bruta, en la cual están mandando contraseñas de prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y al final sí logran detectar la contraseña, ¿sí? Entonces tenemos que utilizar contraseñas. Está bien, da tu correo electrónico, pero no utilices contraseñas fáciles de deducir. Se tiene que utilizar, pues hay técnicas también muy sencillas para poder elaborar o para poder conformar contraseñas robustas, ¿sí? Entonces, bueno, es otro detallito, pero ya lo platicaremos en otra ocasión. Bueno, se obtienen entonces, la ventaja de este whale fishing es que se obtienen grandes beneficios, sobre todo económicos, ¿sí? Porque obviamente hay mucho dinero de por medio. Por ejemplo, durante el 2016 hubo pérdidas por más de 360 millones de dólares. Así de ese tamaño son las pérdidas que llegan a registrar las empresas como producto de ataques de whale fishing. Bien, el siguiente es... Ah, no, vamos a ver un pequeño ejemplo. Este ejemplo que les vamos a poner ya es el culmen, ¿sí? Ya es todo el proceso y es prácticamente el decir, ya lanza el ataque en este momento y realiza la operación. Este es un correo electrónico que manda Joseph Baldrige, que es el director comercial y se lo está mandando al director de finanzas. Para que ya realice la transferencia. Para esto hubo un trabajo muy pesado, un trabajo muy exhaustivo previamente, sobre cómo redacta el director, qué características tiene. Y justamente lo agarran cuando el director se va de vacaciones. Entonces hay un gap ahí en el cual el director no se da cuenta de que están utilizando su cuenta de correo electrónico. Y le dice Fernando, que es el director de finanzas, como te lo comenté el día de ayer, está pendiente el pago y el cliente me acaba de hablar para realizar la transferencia lo más pronto posible, pues de lo contrario cancelará el pedido. O sea, ahí está la presión. ¿Sí? Quisiera mandarte ahora mismo los documentos porque evidentemente hay una serie de candados y entre ellos es el envío de documentos con la firma de autorización. Pero me es imposible hacerlo. Te pido proceder y por la tarde personalmente te entrego la documentación faltante. Pues es altamente convincente, proveniente del director comercial, de un correo electrónico del director comercial. Sabe el director de finanzas que es justamente el director comercial por la forma en como lo redacta y le manda los datos del beneficiario, ¿no? Y realiza la transferencia bancaria de la cantidad que haya sido. Y ya después, mediante lavado de dinero, etcétera, etcétera, pues ya se logra sacar el dinero de esa cuenta y desaparecen los atacantes, que es lo que normalmente llega a suceder. Elementos destacables también en el correo es que conoce que hay una operación comercial con un proveedor, sabe, porque lo leyó de algún correo electrónico que interceptó, sabe que tienen que pasar los candados, como ya lo mencionaste, y por último creo que también no es tan necesario a veces el correo, enviarlo desde tu correo oficial, ¿no? Porque sabes que es el director y te está diciendo que está en algún apriete y que no te lo puede enviar todo, ¿no? O sea, siempre son ese tipo de cuestiones. Ahora, obviamente no todo se ha perdido, o sea, vamos a ver algunas técnicas que se utilizan justamente, una técnica que le llaman factor de doble autenticación, ¿sí? En el cual, pues es muy fácil, este, dice, bueno, ¿cómo puedo saber que me lo está mandando el director? Pues le hablo por teléfono, ¿no? Así de simple, ¿sí? En fin, o sea, hay varias formas de hacerlo, este, pero esos candados son los que tienen que manejar las organizaciones y para ello, pues tienen que saber que existen este tipo de ataques, ¿no? Bueno, el siguiente es el Bishing. El Bishing, aquí sí, vamos a ver un video, es un video de tres minutos, está muy bien explicado, me parece que es un muy buen video de la CONDUCEF, de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios y Servicios Financieros, y habla de los dos elementos, tanto del Bishing como del Smishing, ¿sí? Vamos a verlo, por favor. ¿Alex? El Phishing Telefónico, o Bishing, es un tipo de estafa que se realiza a través de llamadas telefónicas y que busca obtener tus datos bancarios. Generalmente, te argumentan cargos que se están realizando a alguna de tus cuentas. Opera de la siguiente forma. Primero recibes un mensaje de texto, supuestamente enviado por una institución financiera, en donde te informan que tienes cargos en alguna de tus cuentas, y en caso de no reconocerlos, debes responder dicho mensaje con la palabra NO. Minutos después, recibes una llamada de una supuesta operadora. En este caso, usted no reconoce lo que debe hacer de este cargo, ¿es correcto? Pues sí, me lo reconozco. Muy bien, señor. En este caso, tendríamos que proceder a la cancelación de este cargo no reconocido, y posteriormente verificar el problema que está sucediendo en su puerta, ya que podrían ser una aclamación de su parte de esta cual malos o de sus votos personales. Durante la llamada, la operadora te dice que te enviará otro mensaje con un supuesto folio de cancelación y una liga para ingresar a un portal falso del banco. En esa página, te solicitan ingresar datos como tu número móvil, e-mail, número de tarjeta bancaria, NIP de cajero automático y código de seguridad. Estos cinco campos, señor, que vienen con el falso 1, vamos a llenarlos, y le recuerdo que esta información jamás la decimos por teléfono, ¿de acuerdo? Esto simplemente le ingresamos y posteriormente le damos verificación, y el mismo sistema es el que se encargará de validar estos datos, ¿de acuerdo? Es muy importante no dejarse engañar por este tipo de fraude, así que toma en cuenta las siguientes recomendaciones. No respondas ningún mensaje de correo sospechoso o remitentes desconocidos. Nunca ingreses tus contraseñas, sobre todo bancarias, a algún sitio al que se dure por un correo electrónico, chat o mensaje de texto. Evita proporcionar tu información financiera y llama directamente a la institución bancaria ante cualquier duda. Toma en cuenta que ni las entidades financieras ni los operadores de tarjetas, como Visa o Mastercard, solicitan datos personales a sus clientes o verificación de sus cuentas mediante correo electrónico, mensaje de texto o vía telefónica, a menos que el usuario haya sido quien contactó primero a la institución financiera. Conducef, cerca de ti. ¿Se dieron cuenta de la sofisticación del fraude? Además le está diciendo a la señorita, le está diciendo, no vaya a proporcionarse un formato, no me la entregue, no me la dé, no me dé esa información, nunca dé esa información a través de voz. Le vamos a mandar un link, número de folio, o sea, todo un procedimiento que le hace pensar al usuario que está hablando efectivamente con la institución financiera. Y mucha gente cae, desafortunadamente mucha gente cae. Y vean los datos que está solicitando en la página web. Está solicitando todo, todo, todo lo necesario para cometer fraudes. Número de tarjeta de crédito, número de identificación personal y en la clave está CBC, los tres dígitos que aparecen en el anverso de la tarjeta. Con eso es más que suficiente para que se pueda hacer cualquier operación, cualquier compra en línea. O hacer alguna clonación de la tarjeta. Más fácil. ¿Y por qué funciona? Porque te agarran en el momento. Así es. Es justamente, bueno, pues es que a cualquiera nos puede caer de sorpresa que estamos recibiendo un mensaje que además en mi cuenta está recibiendo un cargo indebido. Y no, no quiero tener ese cargo indebido porque además los bancos me van a obligar primero a pagar porque, ¿saben? Primero tienes que pagar y después averiguan. Y ya después hacen la bonificación. Pero bueno, eso es nada más para que ustedes lo vean, que existe y que debemos ser cuidadosos con lo que estamos recibiendo. Hay gente que incluso se altera y dice, oye, pero espérame, ¿no te has puesto a pensar que ni siquiera tienes cuenta en este banco? ¿Sí? Llega a suceder también. Bien, el siguiente es el... De hecho, este va a ser mucho más rápido. ¿Qué es el... Creo que... No, sí es este, pero... Ahí estás. Bien. El smishing... Estos dos son ejemplos un poco burdos porque ya son más sofisticados. Son mucho más sofisticados. Recuerden ustedes cuando les llegaban hace algunos años algunos mensajes diciendo que ustedes sean los felices ganadores del automóvil o de cierta cantidad de dinero que marcaran a tal número, a cierto número telefónico para que les dieran su premio, ¿no? O bien, en este caso, que es muy parecido, el de la derecha, que es muy parecido al que acabamos de ver en el video, que este... Que se ha sido cancelada la tarjeta o se ha desactivado y para reactivar, pues, tienen que marcar un número telefónico. En fin. Esas son las diferentes formas en que podemos ver el phishing. ¿Sí? Aunque las más comunes son a través de correo electrónico. Bien. El siguiente es lo que llamamos un ataque homográfico, que es todavía una sofisticación mayor al phishing. Bueno, como ya vimos en lo que llevamos de la presentación, cuando recibimos un correo, pues lo primero que hacemos, cuando ya tenemos un poquito más de experiencia, es revisar el correo, ver que no tenga faltas de ortografía, ver que se vea bien armado, que sea consistente a lo que entendemos. Nosotros solemos ya revisar las ligas antes de darle clic, pasando al mouse, suele aparecer en la parte inferior o sobre la liga la dirección a la cual nos quiere enviar. Y cuando vemos números, cosas raras que no corresponden al texto, pues ya, inmediatamente podemos desechar el correo y saber que es un phishing. En este caso, lo que pasó es que se dieron cuenta que están haciendo uso de sete caracteres de otros idiomas. Todos han visto el alfabeto grecolatino, han visto el alfabeto chino, tiene caracteres, algunos se parecen a los latinos, otros no. Y es lo que hicieron precisamente, explotar la habilidad que tiene el navegador de interpretar esos caracteres y mostrarlos en su formato internacional. En el caso que tenemos a nuestras espaldas, es la página, en la parte superior, es la página de Apple, y en la parte inferior, es la página de Apple falsificada. La parte de arriba, si se pudiera, a ver, dale clic, por favor. ¿En cuál? Ah, aquí, en la parte de arriba. Sí, en esta parte. Tiene su candado de seguridad, muchas gracias. Tiene su candado de seguridad, haciéndonos saber que es un sitio con un certificado válido. Nuestro navegador lo está reconociendo correctamente. Estamos leyendo la palabra Apple en la dirección www.apple.com Entonces, sabemos que es la página oficial. La que tenemos en la parte inferior, también tiene un candado de seguridad, que nos hace saber que es un sitio válido. Tiene su certificado y está al día. Mi navegador lo reconoce. Y la dirección que yo estoy leyendo es Apple.com Por favor, siguiente. Sí. Si nosotros nos ponemos a revisar los certificados de la página inferior, nos dice que es un certificado válido que fue emitido por Amazon. Todo se ve correcto. Yo pensaría que es un sitio válido. Y la estafa viene porque está certificado por Amazon en primer lugar. Y del otro lado es donde ya aparece la estafa. Donde está el problema. Que lo están registrando a un sitio que tiene nombre... No se ve, no se alcanza a ver, pero... Sí, no, no se alcanza a ver. Tiene un nombre que en lugar de decir www.apple.com es bn-guion, unos números muy extraños. Ese es el sitio que registraron, el dominio que registraron para ese certificado a nombre de Apple. Y que está validado por Amazon. Entonces, todo está legal, pero no es el sitio verdadero. Por favor, la siguiente. Esto es lo que les comentaba. La dirección codificada, la dirección original que se registró, fue xn-goble, en este caso, que es para la página de Google. Nosotros le vemos que en su idioma original aparece como www.goble.com con la G mayúscula. Y no corresponde al Google que nosotros conocemos. Es una suplantación que están realizando simplemente utilizando un set de caracteres diferente. A simple vista, yo lo estoy leyendo y me dice que es Google. Pero no es cierto, es Google con G mayúscula. Y no es una G, es una letra que corresponde a otro set de caracteres de otro idioma. Pero gracias a la internacionalización de los navegadores es que se puede hacer este tipo de estafas. Por favor, la siguiente. ¿Eso es para el caso de Apple? Están usando un set de caracteres cirílico, latín, para conformar la dirección, que queda registrada como xn-80ak.com. Entonces, obviamente no es el sitio de Apple.com que estamos esperando. Sí, nada más para puntualizar un poquito más y que quede también un poquito más claro. Sí, ustedes están viendo Apple.com, pero las PP no son PP, sino es otro carácter que se parece a la P. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se puede suplantar la página web. ¿Por qué? Porque no está registrado. Si yo quiero registrado como Apple.com, pues evidentemente no voy a poderlo. Como una página propietaria no lo voy a poder hacer porque ya existe. ¿Sí? Ya existe un propietario. Pero si yo utilizo un set de caracteres, como lo comenta Mauricio, puedo utilizar un set de caracteres que se parezcan a la P. Pero en realidad no es una P, sino es otro tipo de caracteres. Aunque yo lo vea en la barra de direcciones como una P. O sea, a ese grano de sofisticación está llegando la suplantación, ¿no? Entonces, nosotros ya hicimos nuestro trabajo como seres humanos, que fue revisar el correo, revisar la liga, todo se ve bien, le podemos dar clic, parece un correo confiable, y realmente nos está mandando un sitio que no lo es. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que algunos navegadores sí lo reconocen bien y te dicen, no, esto es un ataque homográfico, aquí está la dirección real, ¿no? No te muestran la latina, por ejemplo. Te muestran la que es en código máquina, por así decirlo. Siguiente, por favor. Ok, y aquí por la calidad estamos viendo un correo electrónico. Volviendo al tema de los correos electrónicos, utilizan el ataque homográfico para sustituir letras dentro de los encabezados y dentro del contenido para saltar los filtros spam. De los correos electrónicos van a analizar tu correo, van a ver que no contenga palabras como viabra, por ejemplo, como urgente cancelación de cuenta, por ejemplo, que tú ya bloqueaste previamente para que no te llenen ese tipo de correos, y cambiando caracteres por otro idioma, pues te hace que se salte ese filtro anti-spam. Por favor, la siguiente. A ver si dirías el efecto. Sí, ahí se apaga. Acceso bloqueado requiere reactivación. La V de la palabra reactivación no es una V, es otra letra. Nosotros la entendemos, la leemos como reactivación, pero realmente no dice reactivación. Siguiente, por favor. Ahí está un poquito más en grande. Aquí está la V que utilizaron para hacer el cambio y saltarse el filtro anti-spam. Sí, nada más también puntualizando un poco, recuerden que los ataques de phishing se mandan por correos masivos, y es correos masivos normalmente, para que le llegue al usuario, para que no le llegue al usuario, se utiliza los filtros anti-spam. Y parte de las políticas de los filtros o de las reglas que tienen los filtros anti-spam es identificar frases o palabras. Entonces, como dice Mauricio, si tiene la palabra Viagra, o si tiene la palabra, no sé, venta, o si tiene alguna otra palabra que ya tenga identificado el filtro como un posible spam, entonces rechaza el correo electrónico o lo marca como spam y lo manda a la bandeja de entrada de archivos o de correos spam. ¿De acuerdo? Entonces nos lo recibimos. Los atacantes, para evitarlo, lo que utilizan es este tipo de ataques homográficos que en lugar de utilizar, por ejemplo, bloqueado, aunque sea una palabra, la palabra bloqueado, que esté en el filtro anti-spam, pero realmente no, el filtro no lo va a identificar como palabra bloqueado. ¿Por qué? Porque no dice bloqueado, aunque nosotros lo vemos como tal. Dado que la U, no sé si la alcanzan a ver, la U no es una U, sino es un carácter parecido a una U. Por lo tanto, el filtro no lo identifica como un spam. ¿Ok? El siguiente. Por favor. Ya, ya terminamos con esta parte. Bien. Bueno, esto que nos, para resumir, esto, lo que estamos viendo es simplemente que cada vez son más sofisticados los ataques, ya sea de phishing, ya sea de spam, o ya sea de cualquier otro tipo de ataques que estamos recibiendo. Claro, eso no nos debe, no nos debe, este, hacer pensar de que, pues, la batalla está perdida, ¿no? Sí es una batalla, indudablemente, pero esto nos obliga a conocer más, a tener, ampliar más nuestro horizonte sobre, pues, todos los temas relacionados con la seguridad informática. Por lo tanto, ¿cuáles son las acciones preventivas? Ya para, para finalizar, pues, en primer lugar, ya lo había comentado el video, las, la mayoría de las instituciones confiables nunca solicitan datos a través de un correo electrónico. Eso es muy importante saberlo. Si me llega de una institución un correo, simplemente lo marco como spam, o lo reporto, o lo elimino, ¿no? No, no lo abramos. Identificar aquellos elementos que son características en un correo phishing. ¿Cuáles serían esas, esas características de un correo phishing? Primero, pues, que llega una institución en la cual yo jamás le di mis datos. Otro, la redacción, muchas veces las redacciones son muy malas, tienen faltas de ortografía, ya por el solo hecho de que, si una institución manda un correo con falta de ortografía, pues, ya podremos decir que esa institución, pues, no es confiable propiamente, ¿no? Pero el correo como tal, pues, no sería tampoco confiable. Ninguna institución les va a mandar correos electrónicos que tengan links, ¿sí? Entonces, no hay que presionar un clic en el link. Y aún así, aunque fuera legítimo el correo electrónico, la recomendación es que si aparece un link que ustedes les soliciten presionar, no lo hagan. Si lo quieren hacer, por ejemplo, si quieren acceder a la página web del banco, pues, abren otra página y lo escriben directamente en la barra de direcciones. Esa es la forma correcta. ¿De acuerdo? Si existe alguna sospecha sobre el origen o contenido del correo electrónico recibido, pues, hay que verificar la autenticidad, que es el caso que comentábamos del web phishing. Si yo tengo dudas, ¿qué pasa si un amigo, o un familiar, o alguien me está pidiendo datos personales? Mi nombre, mi dirección, mi teléfono, etc. Dicen, bueno, pues, vienes de un amigo. Probablemente, sí. El problema es que pudo haber existido un malware que haya tomado la lista de contactos y haya lanzado su ataque a través de su cuenta de correo electrónico. Entonces, tampoco podemos confiar de que por el hecho de que venga de alguien confiable, la información o el contenido de ese correo electrónico sea confiable. Entonces, sobre todo por lo que les estén pidiendo, lo que les estén solicitando. Entonces, por eso existe la doble autenticación. Entonces, me llega el correo electrónico, me piden esos datos, pues, simplemente le hablo a mi cuate, le hablo a mi amigo, le hablo a mi jefe, y le digo, oye, me está solicitando esto. ¿Es correcto o no es correcto? Así de simple. ¿Sí? Nunca presionar clics en contenidos en correos electrónicos, ya lo comentamos. Mantener actualizado el sistema operativo, eso es muy importante, porque debemos tener actualizado, ya lo hemos comentado infinidad de veces, la importancia que juega, que representa el actualizar el sistema operativo. ¿Por qué? Porque parte de las actualizaciones que hacen es justamente eliminar algunos, algunos backdoors o algunas debilidades que pueda llegar a tener, que pueden ser utilizadas por los phishers o por los atacantes. Por eso necesitamos tener actualizado el sistema operativo. Instalar y mantener actualizado algún programa de seguridad, también, lo que antes llamábamos los antivirus, hay muchísimas marcas, hay muchos antivirus muy buenos, algunos incluso son gratuitos. Verificar constantemente, esto ya es para un phishing bancario, verificar constantemente las cuentas bancarias. Y perdón que reitere, es muy importante limitar la información personal en foros públicos o en redes sociales. Es fundamental que nosotros lo hagamos, que concienticemos sobre lo que estamos publicando. Estar consciente del riesgo que encierra publicar información personal en redes sociales. Otra recomendación es, bueno, si recibo una llamada telefónica, pues tengo que constatar que la persona que me está solicitando la información, realmente sea ella. Porque muchas veces confiamos tan fácilmente, que en una ocasión a mí me hablaban por teléfono, me dijeron, queremos actualizar su tarjeta de crédito, simplemente, denle sus datos y le actualizamos su tarjeta de crédito. Por Dios, digo, están, pero mal. O sea, eso no se hace, o ese no es el procedimiento. O sea, hay que conocer también un poco los procedimientos, que llevan a cabo los bancos. ¿Sí? Ahora, aunque cambien los procedimientos en el banque, que es lo que luego pasa, creo que tener la doble verificación es muy útil. Si te hablan para decirte que hay una operación en proceso, o con tu tarjeta de crédito débito, muchas gracias. Ahorita les marco. Cuelguen y tomen su tarjeta, tomen el número que está en la tarjeta y marquen al banco. Exactamente, pueden marcar al banco, pueden ir a un cajero automático, se pueden meter tal vez a la página web, ustedes mismos, acceder a la página web del banco, ver el estado de cuenta. Ya existen muchas facilidades entre ellas, de recibir los estados de cuenta a nuestros celulares. O sea, utilizar un medio distinto para constatar que la información, que están recibiendo, es una información legítima. Y una muy importante, es necesario que también tomemos conciencia sobre las contraseñas que estamos escribiendo en nuestros correos electrónicos. Sé que a veces es muy complicado aprenderse la contraseña, o a veces cometemos el error también de escribir la contraseña en un post-it y ponerlo debajo del teclado, o incluso, peor aún, al lado de la pantalla. Eso no sirve de nada. La contraseña es un elemento muy importante para poder, este, mantener la confiabilidad de mi información, la información contenida, ya sea en una cuenta del usuario, para acceder a algún sistema, o bien en mis redes sociales, para acceder a Facebook, etc., o bien para los correos electrónicos. Y no utilicen la misma contraseña para todos, porque si encuentran la, si tienen la primera contraseña, y lo usan para todo lo demás, de la de todos los demás servicios. ¿Sí? Varíenla. Es muy fácil hacer variaciones, cambien la I por el 1, la A por la arroba, utilicen por ahí números de la suerte, que ustedes conozcan, empleen frases, no me gustan las contraseñas, bueno, pues utilicen la primera letra de cada una de las palabras, y ya crean una contraseña segura. ¿Sí? Incluso completo, no me gustan las contraseñas, tal cual. Creo que es la mejor recomendación, hay contraseñas cada vez más largas, que les sean fáciles de recordar, porque lo vimos en una plática pasada, una contraseña de 6 caracteres, un equipo hoy en día lo puede resolver en horas, una contraseña de 12 caracteres, se va a llevar más de 10 años, es un equipo poderoso hoy en día, entonces, mientras más larga, mejor, y frases complejas, son fáciles de recordar, y pueden colocarlas perfectamente, ¿no? en sus contraseñas. Y para atender a las reglas, que luego utilizan las mismas, las mismas páginas, que les piden combinar caracteres con letras, o caracteres especiales, bueno, pues utilicen nuevamente la A por la arroba, la I por el, o el número 1 por la I, o viceversa, la E por el número 3, en fin, esas sustituciones son muy sencillas de hacer, y pueden ser contraseñas verdaderamente robustas, y muy confiables, no se limiten al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque si no, fácilmente los van a hackear. Ahora, de lo que estamos platicando ayer, cuando hicimos la revisión, creo que valió, es muy rescatable comentarles, que así como ahorita pasó, que dieron su nombre, y correo electrónico, cuando asisten a las plazas, cuando estén en algún evento, tengan cuidado con la cantidad de información, que están vertiendo así, libremente, porque, como lo dijimos ayer, no hay nada gratis en esta vida, entonces todo tiene un costo, y ese costo de un correo electrónico, tiene valor, saber que tu correo electrónico, y tu nombre, están emparejados, ya es, es una ganancia, para algunas personas, entonces, cuando se te acercan con ofertas, para que te registres a programas, de clientes preferidos, pues tengan cuidado, con que están entregando ahí, o bien utilicen una cuenta de correo electrónico, de sinar, basura, si, lo que tengan ahí, que utilicen, que lo utilicen para ese tipo de cosas, para ese tipo de actividades, ah, que necesitan tu correo electrónico, y van a verificar, ah, bueno, está bien, te doy mi correo electrónico, un correo electrónico que hayan hecho de Gmail, y que saben que nada más van a recibir ese tipo de información, que no es el correo electrónico, ni institucional, ni es un correo electrónico que ustedes utilicen, para, este, pues comunicaciones importantes, ¿no? Esa es otra alternativa. Creo que también es parte ya de, de la evolución de las cosas, porque hoy en día, no le dan tanto peso a un correo electrónico, porque ya no lo usan tanto, ¿cuántos correos electrónicos manejan a la semana ustedes? Por ejemplo, como estudiantes, ¿cuántos? Pocos. Todo lo manejan por WhatsApp, por Facebook, otros mensajeros, ¿no? Sí, la verdad, pero al final de cuentas, el correo electrónico, sí, tiene un peso muy importante, porque es un documento oficial, para muchas cosas. Entonces, hay que tener cuidado, y pues, hay que conservarlo, ¿no? Así es. Ahora, ya, para finalizar, ¿qué hacer si soy víctima de phishing? Bueno, aparte de sentarse a llorar un poco, este, y lamentarse, pues hay varias cosas, entre ellas, aquí me estoy refiriendo en particular, a phishing bancario, ¿sí? Evidentemente, pues es cancelar, la tarjeta de crédito, hay que notificar, a la institución bancaria, cambiar las contraseñas, de todas las cuentas de correo, y si existe la sospecha, de un posible fraude, está el número telefónico, 068, que hay que denunciar, que se pueden hacer denuncias en línea, y es en la Comisión Nacional de Seguridad, del Gobierno Federal. De hecho, aquí aparece la, el formato. El formato, cuando se desentran a la, a la Comisión Nacional de Seguridad, cuando sienten que fueron víctimas. Pero bueno, lo primero, evidentemente, es estar, este, en contacto con la institución bancaria, ¿no? Tal vez, no sean, algunos, algunos no lo han recibido, yo ya lo he recibido, cargos indebidos, eso es, hasta cierto punto común, pero bueno, los bancos, afortunadamente, lo han, si uno lo, lo reporta adecuadamente, y en el momento, más o menos adecuado, no, no un año después, sino tal vez, cuando llegue al estado de cuenta, sí, uno tiene que pagar, desafortunadamente, pero ya después se detecta, y por lo menos en el banco, donde yo tengo mi tarjeta, sí lo detecta, y se hace la cancelación, y por lo tanto, el reembolso de lo que, de lo que se gastó. bien, pues, por nuestra parte, es todo, no sé si haya preguntas, comentarios, con confianza. cuando decían que, que usaban, el ataque otográfico, ¿cómo sabes, cómo sabes, este, cuál es la liga, o cómo llegas a esa parte, donde se observa, el texto original? Ah, el, 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 muchas veces, los navegadores, eh, al momento de pasar el mouse, sobre las ligas, o los, los visores de correo electrónico, le muestran uno la dirección a donde va, esto, y por las pruebas que hice, algunos se los pasa a Internet Explorer, y no muestra lo que es verdadero, otros se los pasa a Chrome, otros se los pasa a Firefox, entonces no es algo común y estable en todos los sistemas, ¿qué podremos hacer? Pues desactivar la, la internacionalización de los nombres, pero bueno, eso nos limita también un poco a nuestra navegación, no es algo muy confiable, ¿qué es lo mejor que hay que hacer? Pues si, una vez que leyó uno el correo, que se enteró de qué va, no hacer clic en las ligas, revisarlas, si uno está totalmente confiado, bueno, ya podría proseguir, porque las ligas están ahí para ayudarnos, si no confía uno, y lo mejor es escribirlas, uno directamente, esa es la mejor, la mejor referencia que hay, la mejor técnica para evitar ese tipo de ataques, uno escribirla directamente. Sí, no, no hay que confiarnos de que, aunque coloquemos, porque desafortunadamente por ese tipo de ataques homográficos, uno puede decir, bueno, yo acerco el mouse al link, veo cuál es la dirección real, entonces digo, no, si es confiable, entonces le doy un clic, justamente, no debemos tampoco hacer eso, aunque aparezca la dirección web, aparentemente legítima, porque sí puede haber una confusión en los caracteres, ¿no? Por lo tanto, lo mejor es escribir directamente en la barra de direcciones, la dirección de la página web. Sí, esa es la mejor recomendación. O sea, por ejemplo, en el caso de Apple, es directamente... Sí, www.apple.com Así es. Exacto. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, no sé, en qué parte entra de la clonación de voz. Frecuentemente marcan y te hacen una pregunta, o te dicen, el señor fulano se encuentra, y uno inmediatamente contesta, sí. Existen clonaciones de voz donde, ese sí lo ocupan para certificar transacciones bancarias, pero no sé en qué, si entra en phishing, porque también es por teléfono. Todo aquel método de persuasión que me permita obtener información es un phishing. Es un phishing. No precisamente tiene que ser vía telefónica. Bueno, es que puede ser vía telefónica, puede ser a través de mensajes de texto, puede ser a través de los correos electrónicos, todo eso es phishing. O sea, el término phishing se utiliza para, son aquellos actos que se llevan a cabo para obtener información de manera ilegal. ¿No? Pero son actos, digamos que actos de persuasión, porque utilizan la ingeniería social, el phishing utiliza la ingeniería social, y la ingeniería social son técnicas de persuasión, que van a permitir obtener cierto tipo de información. Obtener algo, ¿no? Que puede ser información en este caso. Y eso es lo que hace el phishing. Lanzo yo ese mensaje, esa llamada telefónica, ese correo electrónico, convincente, convincente, utilizando el temor, utilizando el interés, utilizando la curiosidad, y la gente cae o no cae. Por eso, pica el enzuelo o no pica el enzuelo, ¿no? Pero sigue siendo un acto de phishing. Y por último, nada más como anécdota, una vez me hicieron un cargo bancario, y para que no te cobren o no hagan eso, si tienes un amigo en otro estado o algo así, pasa de los datos, y ellos hacen cada una transacción, e inmediatamente el banco monitorea que no estás en ese estado, y por lo tanto no te hacen el cobro. Eso es lo que me ha pasado. Sí, es que varía de banco a banco, apliqué para que no me hicieran el cargo, un amigo que estaba en otro estado, le hizo un cargo grande, lo hizo, y me marcó el banco inmediatamente, y me dijo, su cuenta ha sido cancelada. Sí, sí, te digo, varía de banco en banco, no todos los bancos son así. Sí, y las técnicas que utilizan los bancos varían, porque hay unos que sí hacen una notificación por correo electrónico, o por mensaje de texto, o hacen llamadas telefónicas. Depende del banco. Hace cinco años, cuando querías hacer una compra por internet, te mandaban un código de validación del banco, por SMS, y ya una vez que lo recibías, lo tenías que insertar en la página donde estabas haciendo la compra para que te validaran la transacción. Hoy en día ese ya no lo he visto, ya desapareció. Entonces, van variando mucho los esquemas. Entonces, por ejemplo, ese, pues, a ti te aplicó, pero a lo mejor al del banco de enfrente hace lo mismo y le pasa el cargo y sin problemas. Así es. Sí. ¿El SMS todavía está funcionando en este, en el pago del referéndum? Todavía lo piden. Todavía te lo piden, por ejemplo. Si te manda el mensaje y ya, pues, es el código. ¿Qué son los métodos de doble autenticación? Dos preguntas. Bueno, si usamos la ventana de incógnito, este, cuando tocaron el tema de que podemos, bueno, pueden saber lo que estamos haciendo en nuestra máquina, ¿ayuden algo? ¿En que sepan lo que estamos haciendo o realmente no ayuden nada? Porque yo en lo personal, este, bueno, apenas inicié con lo de no se compras por internet, yo me creé un correo nuevo, cuentas nuevas en todo, a pesar de que ya estaba vinculada a las páginas. Todo nuevo y con contraseñas distintas y cuando hice la compra en ventana de incógnito, pero ahora con esto, no sé si sirva de algo estar en la ventana de incógnito o no sirva de nada. Es una ayuda. La ventana de incógnito te ayuda a que el navegador no guarde información, no se haga rastreo de lo que estás haciendo. Por ejemplo, si todo el tiempo mantuvieras una ventana de incógnito con X cuentas, te darías cuenta que los anuncios relacionados de Amazon, de Electra y que aparecen en las páginas son muy dispersos o son muy generales. No van relacionados con las búsquedas que estás haciendo. No sé si lo han notado que entran a Góbulas en alguna búsqueda de algún tema, este equipo de fútbol, ¿no? Por ejemplo, y les empiezan a llegar en el lado del Facebook anuncios de que vendo balones, uniformes, playeras y todo va relacionándose a las búsquedas que vas haciendo. El método incógnito es lo que busca eliminar, ¿sí? Ese tipo de rastreos, pero nunca te vas a salvar si tu máquina ya está infectada y tienes un killover o un spyware o algún otro software malicioso dentro de tu computadora, pues no importa si es la ventana de incógnito o es Word o es Notepad, están leyendo lo que estás haciendo. Por eso es que debes de mantener actualizado tu antivirus y tu sistema operativo porque eliminan ese tipo de comportamientos, algunas cosas, algunos de ellos. Y relacionado, este, por ejemplo, si, bueno, mi computadora se prende un foquito cuando se prende la cámara, ¿pero pueden manejar también que se prenda o no ese foco y yo no me dé cuenta? Sí, sí, los ya ataques más sofisticados pueden evitar que se encienda el LED de la cámara y no te das cuenta que está activado. La solución a eso es tremendamente sencilla, ¿eh? ¿Arráncala? No, ¡Hable! Si no tienes esas ventanitas que están vendiendo, ponle una cinta adhesiva a tu cámara. De hecho, ¿en serio, eh? No manejo nada pesado pero aún así como que siempre me da de que yo soy como que muy torpe y más porque ya está fallando un poco el táctil. Entonces, luego le aprieta en la cámara de Facebook y ahora tengo que estar cerrando pero como lo cierro rápido se traba. Entonces, yo ya opté por ponerle un más. Sí, es lo mejor, de hecho, curiosamente los hackers ¿sabes lo que hacen? Y los más sofisticados, los más sofisticados eso es lo que hacen. Poner una bandita ahí para evitar que estén y también en ocasiones ponen las bocinas también, las tapan. Digo, perdón, los micrófonos los tapan también, les ponen una bandita. Sí, son métodos muy simples, muy rudimentarios pero altamente efectivos. Sí. ¿De acuerdo? Ahora, no hay que, una vez más, no hay que menospreciar que, este, el decir, pues es que yo no tengo nada que le pueda servir a un hacker. Yo no, pues, ¿qué me pueden filmar? Pues sí, pero resulta que te pueden filmar y perdón que lo diga así, te pueden filmar desnudo. Que eso es lo que sucedió, ¿eh? Eso es lo que sucedió a una, a una, este, a una persona, a una chica en Estados Unidos, Miss Teenager, hace unos años, la filmaron desnuda, instalaron un malware y la filmaron desnuda porque pues tenía su computadora cerca del baño, ella, y, y, y utilizaron esas imágenes, esos videos para extorsionarla. Al final, un juicio, fue una pesadilla para esa persona, ganaron, ganó, ganó el juicio, obviamente, ¿sí? Pero, pero imagínate que están tomando imágenes o están tomando partes de lo que tú estás platicando, perdón, o parte de lo que, partes de lo que tú estás platicando que tienen grabado y, este, lo modifican de tal manera que hacen pensar a la gente que tú cometiste algún fraude o que hiciste algo ilegal porque, pues, no sabemos en qué contexto lo pueden, pueden colocar las imágenes, pueden colocar el video, pueden colocar, este, lo que estén grabando de tu voz, ¿no? Sí. Ahora, si tienen tiempo, hay un episodio de Black Mirror que habla precisamente de esto. Una, está, son, varias personas que son extorsionadas por un hacker para realizar algunas actividades debido a que algunos los capturó, teniendo, este, por medio de la webcam teniendo relaciones sexuales con otra persona o, este, desnudos o cometiendo algún delito fumando marihuana o algo así y con eso los extorsiona para hacer otras actividades. Entonces, es muy buen episodio porque recapitula rápido esto y se vuelve muy entretenido a final de cuentas ver cómo puede, a qué punto puede llegar esto, ¿no? Y ya una vez que lo ves te pones a pensar qué es lo que viste. Bueno, como último comentario, este, yo en el primer semestre tuve una profesora de programación que precisamente está especializada en seguridad informática y nos dijo una vez que igualmente nunca hay de menospreciar lo que tenemos porque precisamente nosotros, bueno, como estudiantes de la Facultad de Ingeniería, teniendo un lugar ahí es algo que ya tenemos que mucha gente anhela, que quiere y que nos puede quitar si nosotros, bueno, metemos información de más en algunas páginas, hasta en nuestro mismo lugar, aquí en la UNAM, de alguna u otra manera, uno nunca sabe, nos lo pueden quitar. Y eso ya es, es algo, pues, importante. Sí, por eso reiteramos, nunca, nunca menosprecian la información que ustedes tienen, aunque digan es una tarea, es un trabajo, ¿quién le pueden quitar un trabajo? Que además lo copié, pegué, no sé, cualquier cosa, ¿no? Este, no, es muy importante que la información ustedes la cuiden, aprendamos a cuidar la información, cualquiera que ésta se trate, ¿sí? Tanto para hacer respaldos, hay que hacer respaldos de nuestra información, como tener sanas nuestras, nuestras cuentas de correo electrónico, tener las contraseñas seguras, que es muy importante, este, no dar a conocer información que no sea necesaria darla, porque a veces nos excedemos, ¿no? Queremos ser populares y damos más información de la que realmente tenemos, ¿sí? Sobre todo pensar en las consecuencias que eso puede conllevar al momento de publicarla. Muchas gracias. Bien. ¿Algún otro comentario? Simo. Yo, un comentario también adicional a lo que se ha dicho, que también es importante que cuando desechen una memoria USB, un disco duro externo, una laptop, un celular, una tableta, etcétera, que ya decidan que ya no van a utilizar y que van a tirar, también es muy importante el borrar la información que tienen ahí, ¿no? Porque ahora, pues con la capacidad de almacenamiento que tienen los nuevos dispositivos, pues tienen una gran cantidad de información ahí, ¿no? también es muy importante que cuando vayan a desechar alguno de sus dispositivos ya obsoletos, pues es importante también que se tomen el tiempo para revisar y que estos equipos no se vayan a la basura o se desechen en los, este, pues, en la basura de electrónicos, no se vayan con información importante o relevante para ustedes, ¿no? Una vez me tocó ir a una, a unas bodegas de un banco que iban a hacer una donación, este, el banco donó unas computadoras, elegimos qué equipos eran, los prendimos y ahí estaba toda la información bancaria, increíble, o sea, no se habían dado, tomado esa molestia de borrar la información y si uno hubiera querido, pues hubiera podido hacer un muy mal uso de esa información porque eran estados de cuenta de muchos clientes, pues imagínense, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? ¿no? Sí. A lo mejor es trivial, pero cuando tienes que dar información de un, no sé, de un password, bueno, un usuario, una contraseña, un sitio FTP que quieres compartir, ¿cómo es lo más adecuado? ¿Partirlo en correos o sacarle la imagen? ¿no es el tema de phishing? ¿en correo? O sea, si en un correo les dices, ay, pues podría ser eso de una forma, una forma mucho más segura de hacerlo, ¿no? Podría ser, este, lo que es importante es que yo tenga la seguridad de que mi máquina no está infectada, eso es algo muy importante. Primero. Si sospecho que mi máquina está infectada o tiene algo, tiene algo raro, tiene un comportamiento que no es el normal o que yo noto que no es el normal, entonces no sería recomendable estar mandando información confidencial, sino más bien, primero tendría que hacer una revisión de mi máquina y una vez que tengo la seguridad de que esa máquina está bien, es una máquina sana, ¿sí? Entonces sí envío la información. De otra manera, sí es riesgoso, es riesgoso. Gracias. Sí. ¿Alguien otro comentario? ¿No? Bueno, pues les agradecemos mucho su atención y pues el próximo mes ya tendremos la siguiente plática que es piratería de software, que también es un tema interesante para todos. Muchísimas gracias, que te hagan muy buenas tardes. Gracias. Tengo un poco el tema. Gracias.